Y aunque brame el río y tiembre la tierra No sientas temor ni olvido Y aunque brame el río y tiembre la tierra No sientas temor ni olvido Son nuestros aloma El río y la tierra A mundos por esos montes Buscando el camino Camino del cielo Preguntando a las aguas al lixo Y al viento no hay lo que responder Al final de aquella tercera cumbre Encontrarán el camino Al final de aquella tercera cumbre Encontrarán el camino Son nuestros paloma El viento y el cielo